continuamos amigos y vean lo que encontramos aquí amigos un animal la cabeza de un venado no sé cómo se llamen estos amigos pero es lo que yo digo que necesidad hay de matar a estos animales amigos para venirles a vender la cabeza al flea market yo pienso que ese no es chiste amigos venir a vender la cabeza aquí al flea market pobre animal mejor lo hubieran dejado en el campo pobre animalito amigos pero así es la vida el hombre es el ser más destructivo que hay amigos pero así es amigos antes después de enojarnos mejor continuamos continuamos aquí grabando porque uno se enoja de ver esas cosas en ellos ver qué matan a los pobres animalitos para vender y no saben de la flea market no no hagamos eso cuidemos la naturaleza cuidemos el mundo que es lo único que nos queda amigos se acaba este mundo ya no hay otro hay que cuidarlo por nuestros hijos bueno hay que cuidarlo por los hijos bueno nada tienen que pasar lo mismo lo mismo mira mira Mira, puedes encontrar el pulíteo, pero no te encuentras con el ajo dentro. ¡Gracias! no me lo sé que ya tiñito cuando yo vengo traigo espaladilla los otros ya bajito cerullito continuamos grabando aquí amigos un pedacito de lo que podemos encontrar tenemos un batman bien bueno muchos buenos amigos muchos muchos buenos continuamos por acá en la jugada a ver que más encontramos ya estamos terminando este este recorrido que ha estado bastante frío amigos continuamos amigos viendo a ver que encontramos por acá en esta cajita a ver que que nos dicen que nos dicen acá estamos a ver que que plesimo creo que están como a tres pesos a ver que Gracias por ver el video. 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 Y... ¿Quién se va a alarmar, amigos? Se va al... Alarming. Estamos viendo... Unos juguetes bastante bonitos aquí. Pero... Continuaremos buscando. Vean, amigos. Y los... Y los... Y los... Vean, amigos, los piños. Bonitos, bonitos. Bonitos, bonitos. Continuamos viendo... Las navajas. Eso no. Nosotros somos jugueteros. Nosotros somos jugueteros. Seguimos viendo... Que hay... Que hay... Aquí miramos un... Un... Capitán... Yard Sparrow. Vean, amigos. Que figura más excelente. De 12 pies... De 12 pies... De 12 pulgadas. Y ya está... De 12 pies. 5 dólares. 25 dólares, amigos. 5. Este... Usted... Y... Continuamos. Eh... Viendo. Porque... Como les digo... Hay que mirar de un lado y hay que mirar del otro Ahí están los juguetitos amigos Ahorita si ya vinieron varios Pero ya se están yendo otros Hay que echar la vuelta Para ver que Que encontramos Continuamos amigos Y como siempre Espero Que les haya gustado este pequeño video Y Que se entretengan Que se entretengan unos minutos amigos Esa es nuestra intención Que ustedes se entretengan Y Y pasen un momento agradable Pasen un momento agradable amigos Y como les digo siempre Donde estén los juguetes Los vamos a encontrar amigos Estén en un flea market Estén en En la tienda En una bodega En una Una venta de garage Donde estén los vamos a encontrar Así es amigos Nos estaremos viendo En la próxima Si Dios quiere Bye 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 bye